Por este quererme, por este amarme, por toda la vida Pero vas dejando su posible acaso, yo no habré enterida Soy un juguete, con el que te diviertes, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía Si te vas, chavete, no me hagas un daño Fuera de mi vida, de falsos engaños, de besos y abrazos, yo y menos día Soy un juguete, con el que te diviertes, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía Nada, nada quiero verte, nada, nada, vete de aquí Nunca, nunca, nunca te vas, nunca te no seré más Te tienes que ir, nada, nada, quiero verte, nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más, sal de mi vida Tu falso amor, tu hipocresía Tu hipocresía Tu hipocresía Juraste quererme, juraste amarme, por toda la vida Pero vas dejando su posible acaso, yo no habré enterida No soy un juguete, con el que te diviertes, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía Si te vas, chavete, no me hagas más daño Fuera de mi vida, de falsos engaños, de besos y abrazos, yo y menos día No soy un juguete, con el que te diviertes, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía Nada, 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 quiero verte, nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 nunca te hablas, con el que no seré más Te tienes que ir, nada, nada, quiero verte Nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más, sal de mi vida Tu falso amor, tu hipocresía Tu hipocresía